Segundos apenas, arrancan las competidoras, la partida es muy mala para metafar, la número 8 se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte central de la cancha, Agatha a tomar la punta, ataca más afuera, la número 9, Royal League Command, se acomoda en el segundo, en el tercero por la balanda, Show It Out, en el cuarto intenta meterse Golden Journey junto a la número 2, que está en el quinto, la iba Highland Heaven, más atrás intenta mejorar por la parte exterior de la cancha, la número 7, Sweet Mad, en el penúltimo aparece el 5, la iba For The Good Times, mientras que en el último aparece la número 8, Metafar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Agatha está en punta, ventaja de medio cuerpo sobre Royal League Command que está en el segundo lugar, en el tercero Golden Journey, en el cuarto por el centro se mueve bien la número 7, Sweet Mad, luego trata de movilizarse por la balanda, Show It Out, en el antepenúltimo aparece la iba Highland Heaven, penúltimo para el 5, For The Good Times, mientras que la número 8, Metafar, está en la última colocación, 48-1, pero a la media milla, Agatha se mantiene en punta, ventaja de cuerpo y medio, Royal League Command está en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea Golden Journey, en el cuarto por la balanda contenida, la iba Show It Out, que trata de buscar un pase, luego viene mejorando For The Good Times, junto a la número 7, la iba Sweet Mad, penúltima para el 2, que mejora Highland Heaven y continúa el 8, Metafar en la última colocación, se defiende Agatha en la punta, ataca Royal League Command, el 1, trata de buscar un pase por segunda línea, pero no lo encuentra, ingresan ya a la recta de Santanita para Royal League Command, en punta, ataca Show It Out y atropella ahora el 2 por la parte externa, domina el 9, pasó a For The Good Times por el centro de la cancha, For The Good Times la atornilla en punta, presiona ahora Highland Heaven por la parte externa, pero les gana el 5 por la parte externa con Ripley, gana For The Good Times, segundo Royal League Command, tercero Highland Heaven, cuarto para Show It Out.